Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote Todo el corazón Para que en mi tuvieras Amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Vi por fin lo triste de mi suerte Vi por fin lo triste de mi suerte Te acabo de perder Te acabo de perder Te acabo de perder Me hiciste sentir por ti amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que nacías Mira lo que han hecho tus mentiras Mira lo que han hecho tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creer 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 Que esta vez Había encontrado Ese amor Ese amor por mí Después de tanto amor Después de tanto amor De tanto Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Te dije Te dije Esta vez Había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por mi burlado Que quiero A ti Si Te dije Te dije Como tú Tengo A ti A ti Será Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Qué es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas Pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Hermana del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicarán De nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán La vida en todo momento Bésame así despacito Y alarguemos el destino Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Y alarguemos el destino 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 En esto frío llegó la melancolía y no me mire tan raro, aunque parezca mentira el aire que hoy se respira, me está saliendo muy caro, cuanto me hubiera gustado. Alargaré este momento, dejar que mi pensamiento no me hubiera traicionado, pero está inevitable que venga a mi cabeza. Pasajes de mi pasado, y me envuelva nuevamente, sin resistir la tristeza. Estoy muriendo mentiras, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro. Será mejor que te vaya, a lo mejor algún día, que volvamos a encontrar, yo ya no sienta lo mismo. ¡Gracias! Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa. De mi tormento, tú no mereces que nadie, te lleve envuelta en sus venas, hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vaya. ¡Gracias! 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 2 2 Nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor Secreto Porque entre nosotros No hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre eterno Nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor Secreto Quiero que no te vuelva a ver No sé por qué no Viste sincera Dejaste que yo Más te quisiera Y seguí entregándote Todo el corazón Para que en mí tuvieras Amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin Vi por fin lo triste De mi suerte Me sentí morir Al ver Que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de perder Te acabo de perder Me hiciste sentir Por ti Amado Y sabrás que todo Me tenías Y sabrás que todo Me tenías Me has dejado Me has dejado El pecho destrozado Este es para mí Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creer Creí que esta vez Había encontrado Había encontrado Por qué Por qué tuvo que ser así A tu modo Después de tanto amor De tanto Todo Por qué me matas Siempre que me miras Por qué llevaste al fondo Así vivir Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por mi burlado 睡眠 Como tus mentiras Como tus mentiras Diag nutri Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Qué es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas Pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicaran De nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán La vida en todo momento Bésame así despacito Bésame así despacito Y alarguemos el destino Música Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Música 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 Por eso sinceramente Será mejor que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarme Yo ya no sienta lo mismo Música Estoy muriéndome en vida Tratando de hacer pedazos La imagen que tengo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve envuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarme Yo ya no sienta lo mismo Música Yo ya no sienta lo mismo Música Voy a hacer Te cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros No hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre eterno Nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia No sé por qué No fuiste sincera Dejaste que yo Más te quisiera Y seguí entregándote Todo el corazón Para que en mí tuvieras Amor y comprensión Cuando todo era más bonito Ví por fin lo triste De mi suerte Me sentí morir Al ver Que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de perder Me hiciste sentir Por ti amado Y sabías que todo Me tenías No me diste el daño Que me hacías Mira lo que han hecho Mira lo que han hecho Tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por mi volado Por mi volado ¿Por qué me matas Siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo Así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Te dije esta vez Había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por mi volado Por mi volado Por mi volado ¡Suscríbete! 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 No acabamos de usar el pan. Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo. Solo nuestras almas saben qué es lo que está sucediendo. Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos. Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos. Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos. Bésame así despacito y alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino. Tiene la venia bendita del poderoso divino. Hoy algo se están contando las frescas flores. Si el viento parece que platicarán de nuestro gran sentimiento. Como que nos regalarán la vida en todo momento. Bésame así despacito y alarguemos el destino. Bésame así despacito y alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino. Tiene la venia bendita del poderoso divino. Bésame así despacito y alarguemos el destino. Bésame así despacito y alarguemos el destino. Bésame así despacito y alarguemos el destino. Pues este amor tan Elo favorita del poderoso. Bésame así despacito y alarguemos el destino. Bésame así despacito y alarguemos el destino. Y pies непCanetra señalas de mi Кто conduce. Ya hemos reído bastante, la noche se ha puesto fría Llegó la melancolía, y no me mires tan raro Aunque parezca mentira, el aire que hoy se respira Me está saliendo, muy caro, cuánto me hubiera gustado Alargar este momento, dejar que mi pensamiento, no me hubiera traicionado Pero es tan inevitable, que venga a mi cabeza Pasajes de mi pasado, y me envuelva nuevamente, sin resistir la tristeza Estoy muriendo mentiras, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie, te lleve vuelta en su pena, hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente, será mejor que te vayas A lo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo Y si me pierdo en tu y estoy muriendo de vida tratando de hacer pedazos la imagen que tengo dentro y si me pierdo en tus brazos puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento tú no mereces que nadie te lleve envuelta en su pena hasta el fondo del abismo por eso sinceramente será mejor que te vayas a lo mejor algún día que volvamos a encontrarme yo ya no sienta lo mismo por eso no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú de mí, olvida que un día me viste. Ya lo ves, los dos nos equivocamos. Y es mejor que otros caminos sigamos. Y que esta despedida sea por el bien de todos, inventaré algún modo para vivir sin ti. Te juro que nadie más te amará como yo. Más hoy, por ti mi pecho arde. Porque me duele decirte que, a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré. Por ti, mi viaje sin boleto. Y en la distancia siempre serás, mi eterno amor secreto. Porque entre nosotros no hay distancia, ni tiempo, ni espacio. Será siempre eterno nuestro amor. Te juro que nadie más te amará como yo. Más hoy, por ti mi pecho arde. Porque me duele decirte que, a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré. Por ti, mi viaje sin boleto. Y en la distancia siempre serás, mi eterno amor. Y en la distancia siempre serás, mi amor secreto. Más hoy, por ti mi pecho arde. Afination truly serás, mi amorademita noW voir ni thereaa. Y en la distancia siempre serás, mi amor a ver. Porque me duele decir que, a ti he After Convencles zu Instagrambar, Y en privada audiovfue vamos a ver. Te juro que no te mueneYii que el ánde yo. Thank you for yourARSies. No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? Después de tanto amor De tanto... Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Te dije esta vez Había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti burlado ¡Suscríbete! 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 Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Qué es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas Pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Hermana del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicaran De nuestro gran sentimiento Como que nos regalara la vida En todo momento Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!